wow mira cómo se ve parque diversión aquí en santo domingo y cuando hablamos de vía nocturna definitivamente la zona colonial en santo domingo escuche esta zona es perfecta para disfrutar con la familia comer con los amigos en un ambiente relajado hello hello mi gente mi nombre es leonardo lizardi gruber y en esta oportunidad le voy a hacer un vídeo totalmente diferente porque me encuentro en la ciudad de santo domingo y quiero mostrarles cómo son más o menos las noches hacer un pequeño recorrido de las noches en la capital dominicano les cuento que santo domingo es la ciudad del caribe de las islas del caribe más desarrollada y más grande esta ciudad está creciendo de una forma brutal y vale la pena conocerlo vale la pena que si viajen a punta cana vengan a santo domingo y conozcan la zona colonial y vayan a esos restaurantes se beban una cervecita en todo lo que es la zona colonial y disfruten lo que es la vida nocturna este es un breve recorrido la idea es mostrarle alguna zona obviamente faltan muchas otras zonas porque yo sé que me decís no pero no lo llevaste hasta el lugar en la noche no lo llevaste a la venezuela no o sea es una ciudad realmente grande entonces vamos a comenzar ese recorrido ok esta es parte de la vía nocturna en santo domingo vean esta plaza esta plaza está en el malecón esta es la plaza juan varón vean que grande y amplia es la gente está tranquilo tomándose cerveza aquí puede tomar cerveza tranquilamente y aquí en la república dominicana no está prohibido beber cerveza tomarse su roncito en una plaza en las calles como en otros países tranquilamente lo hacen entonces en estas zonas en estos sectores la gente se reúne a eso otro en familia porque cerca de un parque de diversión no ojo no estoy alentando al alcohol mucho cuidado solamente se lo estoy mencionando miren 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 el tráfico la cantidad de gente mira son las nueve de la noche acá en santo domingo justamente en malecón donde está la plaza vamos a ver qué tal va a estar este parque de diversión aquí sí es difícil grabar por la música copyright copyright pero vamos a ver qué hacemos para que vean el parque de diversión aquí se ve la cantidad de gente los padres con los niños vea vean qué bien mira miren 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 eso guau bueno vamos a continuar el paseo este señor ni se mueve ahí está ni se mueve se moverá no no se mueve vean por allá y nos falta la bachata en el fondo una bachata y lloré a ver mira se ve barco pirata a mí no me da miedo nada decir ustedes que opinan les da miedo montarse en esa atracción adicionalmente a eso pueden escuchar música en vivo como en este local ve y se puede ver el mar vean como se ve las ciudades de acá señores esta vista ve ustedes no lo ven mucho porque está oscuro pero se ve espectacular es un buen ambiente familiar un ambiente para relajarse el fin de semana así que ya saben cómo está santo domingo en la noche cuál es el ambiente mira se lo detallo mejor se ven los edificios ese es un obelisco ve y aquí está el restaurante y esto está prendido y cuando hablamos de diversión en la noche aquí en santo domingo la zona colonial es perfecta restaurantes bares realmente esta parte es la zona nocturna por excelencia de todo santo domingo y mirando esta espectacular vista imagínense comiendo aquí en estos restaurantes escuchando música relajado con un ambiente bastante familiar es un ambiente diferente con música de fondo no hay mucho alboroto como decimos en Venezuela ajá miren cómo está la cola los tapones aquí en la república dominicana le dicen los tapones esta zona esta zona es espectacular miren cómo se ve la infraestructura las calles esta zona no me canso de grabarla no me canso de decir lo espectacular que es de verdad un ejemplo es este bar como pueden ver es muy emblemático en la zona vean el restaurante que le mostré es muy popular conocido acá Sabina Bar y en verdad estaba bastante bueno la gente estaba tranquilo así es que ah mira allá está la bandera de mi país se la acerco en otro local y me quise acercar al restaurante que le dije que está la bandera de mi país es Dominicana y Venezuela que es lo que lo que hay lo que venden y no es excelente así es el ambiente vean como se ve este edificio las calles todo lo que son las colas en toda esta zona a las 10 de la noche son las 10 de la noche paso por acá y sigo mostrando toda la zona de noche otra alternativa como ustedes pueden ver vean como ustedes pueden ver la gente está con su música sentado con su cerveza usa mucho el colmado es un colmado ve compra su cervecita y se van para la plaza a tomársela mira este bar eso es un ejemplo de la vida nocturna en toda esta zona aquí está un hospedaje un hotel las residencias y yo no me tomé una cerveza ahí en ese colmado porque yo lo había hecho en uno de los videos una presidente recuerda que la presidente es la número uno acá en el país en venta una persona dice que no es la número uno en sabor que no es tan buena pero en venta si es la número uno y a mí me gusta y cuando hablamos de vida nocturna definitivamente la zona colonial Santo Domingo es coche no debo de mostrar la primera catedral de america ya lo he mostrado varias veces en varios videos pero siempre vale la pena grabar y con un ambiente en la plaza activo 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 la gente definitivamente se está disfrutando su noche con música en la calle otra persona sentado tranquilo así y todavía cola por todos lados miren cola que ni se mueve estoy entrando a otra zona de puro restaurante toda la zona colonial va a tener restaurante para elegir para elegir en todos lados ya les voy a mostrar vean ah mira aquí está el el pana haciendo sus piruetas habilidades todavía se mantiene la navidad por esta esta zona y así está este pasillo o peatonal lleno de bonitos restaurantes la gente comiendo agradados un ambiente muy muy bueno mi gente ustedes saben que yo vivo en Punta Cana esos son los videos que estoy haciendo ojo yo hice muchos videos acá acá en Santo Domingo porque recuerden yo vivía aquí en Santo Domingo es más todo comenzó aquí en Santo Domingo entonces desde Punta Cana ustedes pueden planificar tranquilamente un viaje para Santo Domingo y ver esta belleza estas bellas calles y disfrutar todo esto les recomiendo que vengan son aproximadamente tres horas de viaje en carretera pero pueden alquilar un airbnb pueden meterse en un hotel pero por lo menos si van para Punta Cana no dejen de visitar Santo Domingo y disfrutar de las noches de esta hermosa ciudad en esta época del año estamos en febrero pueden ver banderas de República Dominicana en todos lados porque estamos en el mes de la patria así que ya saben entonces mostrándoles estas calles allá está una parejita caminando tranquilamente y disfrutando de este ambiente no, no, no pero definitivamente miren esto miren esto excelente y como no acostumbro a hacer videos muy muy largo desde aquí desde la zona de la colonia desde estas bellas calles que mientras lo grabo están viéndolo atrás me dirijo a otra zona del Distrito Nacional para que vean más o menos cómo está ese movimiento bueno estamos aquí en la Rómulo Betancourt y cuando digo Betancourt es porque es a honor a un presidente venezolano Rómulo Betancourt esta avenida está llena de restaurantes bares food truck entonces hay una vía nocturna es grande es amplia entonces hay sectores que realmente no hay nadie pero hay otros sectores que sí que hay mucho movimiento ok me bajé en la Rómulo Betancourt les cuento que Santo Domingo es un poco más inseguro un poco bastante más insegura que Punta Cana así que aquí sí hay que tener cuidado y cuando digo cuidado no quiere decir que en la zona colonial van a estar asustados no van a poder caminar no la zona colonial es seguro esta zona que estoy también es bastante seguro pero hay otras que no puede estar como dicen en Venezuela pagando ojo Caracas Caracas no puede estar pagando y muchas ciudades grandes del mundo no puede hacerlo entonces eso es un dato que le doy de aquí de Santo Domingo ya les muestro que el downtown acá en la ciudad de Santo Domingo es algo diferente es pequeño es un centro comercial que básicamente tiene restaurantes y lugar de bebidas o de pasarla un rato la Rómulo de Tancur es una zona nocturna se puede decir que es una zona de vida nocturna bastante activa del distrito nacional como pueden ver los carros hay tráfico ya saben si viajan a la república dominicana no dejen de ir a la zona colonial se hacen dos viajes puntos cana punta cana santo domingo y conocen esa parte de la capital dominicana entonces les digo muchas gracias por ver este vídeo es corto solamente quería mostrarle cómo son más o menos las noches porque yo no se lo había mostrado nunca yo viví aquí y por alguna razón no mostré cómo está la noche en santo domingo entonces bye bye